Lo de hoy, este día a las 11 y media, 11 y media de la mañana se va a llevar a cabo en todo el país un simulacro nacional con un temblor fuerte. La intención es que los mexicanos sigamos preparándonos para los fenómenos naturales. Hoy, 11 y media de la mañana, van a sonar en las estaciones de radio, de televisión, en los teléfonos celulares y en las distintas alertas que se hayan instalado, van a sonar los llamados para que usted desaloje edificios, porque este edificio, precisamente el 19 de septiembre de 2017, fue un edificio que sufrió afectaciones y miren, han pasado cuatro años y aún no lo demuelen, aún no lo tiran. Es un edificio del Seguro Social, es el edificio de San Alejandro, Ubico, Colonia San Alejandro, aquí al norponiente de la ciudad de Puebla. Y este edificio que sufrió afectaciones no ha sido atendido. Pero nosotros nos seguimos preparando con los macrosimulacros. Hoy, 11 y media, para que lo tomen en cuenta si está en oficinas públicas, si está en edificios privados, en todas partes se tendrá que llevar a cabo un desalojo ordenado para evitar precisamente que pueda haber accidentes en un futuro. Hoy, macrosimulacro, 11 y media. Y por otra parte, le comento que las vacunas que se iban a empezar a aplicar el día de hoy para los mayores de 40 años en la ciudad de Puebla fueron suspendidas. No hay fecha aún de cuándo se van a reiniciar, no llegaron precisamente las dosis y por lo tanto se suspendieron también la segunda aplicación para los mayores de 50 años. Este asunto preocupa a la gente porque los poblanos ya querían vacunarse, los de la capital. Por otra parte, déjeme decirle que en la Ciudad de México que regresó al semáforo amarillo, a partir de hoy se cancelan las clases en todos los niveles, público y privado. El tema es que mejor, como están ya en semáforo amarillo, estuvieron en verde dos semanas, igual que Puebla, pues ellos regresan al confinamiento y a las clases a distancia. Esto en la capital de la República. En lo económico todo lo demás sigue. Ahí no hay cancelaciones ni cambios a las medidas que sí ya se habían tomado y lo explicó así Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por otra parte, ayer el arzobispo de Puebla en la Catedral platicó con Eduardo Rivera Pérez, que es el presidente municipal electo de Puebla. Una plática interesante en términos de trabajar juntos por la comunidad, de dar respuestas, de escuchar lo que la Iglesia opina. Es un asunto que sin duda no se había practicado en los últimos tres años y yo creo que es una buena medida porque la Iglesia sin duda tiene una influencia y mide las sensaciones, las preocupaciones, las demandas de la gente. Así es que Eduardo Rivera se anota un punto más a toda esta política de sumar, de escuchar con distintos sectores. Y también el gobernador Luis Miguel Barbosa está así después de la elección. El día de ayer, el día viernes, el día viernes a las once y media de la mañana recibió a Genoveva Huerta, la presidenta del PAN. Hubo en los momentos de la campaña verdaderamente declaraciones muy contrarias entre ambos, pero este cambio. El día viernes quedó muy claro que ambos buscan sacar adelante y llevar cosas de beneficio para Puebla. Esperemos que todo se traduzca en hechos, no solo en declaraciones. Esperemos que las cosas vayan en ese camino, pero por lo pronto son muestras de civilidad, muestras de madurez política de quienes son oponentes, pero al final de cuentas pueden encontrar puntos en común. En este caso, sacar adelante a Puebla, que es lo que más nos debe interesar. Por otra parte, el fin de semana se llevó a cabo en el autódromo Miguel E.A.B. de aquí, de Amozoc, las carreras del circuito Fórmula E. Son los autos eléctricos. Y la verdad es que fueron muy atractivos. Se llenó, el asunto estuvo bien. Bueno, se llenó a la capacidad que tenían limitada, pero hubo participación de la gente en este asunto de la Fórmula E. El gobierno federal, a través de la Sedatu, determinó que el mercado de Amalucan, que se iba a renovar, ya no se va a renovar. Las grillas le ganaron a una obra de beneficio para la comunidad de Amalucan. Se cancela, lástima, y se cancela por las grillas. Así lo establece incluso en un comunicado. Hubo temas políticos que no se pudieron superar y dice la Sedatu, mejor me llevo el dinero a otra parte. También se reduce la inversión para el Zócalo de Puebla. Vamos a ver ahora cómo queda ya, después de que la Sedatu declaró el viernes pasado que habrá cambios en su inversión. Y por otra parte, en la mañanera de hoy, el presidente de la República dijo que están en construcción 84 cuarteles. Uno de ellos está aquí en la zona de San Martín, Texmelucan, para la Guardia Nacional. 84 cuarteles y habrá más de 280 cuando termine el año, porque la Guardia Nacional se va a militarizar. Es lo que dice el presidente. La verdad es que siempre ha sido un ente militar. Lo de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!